¿Qué te puedo decir en este instante? Que nosotros igual apoyamos la propuesta de Rusia y de China de crear una nueva moneda. Ya lo habíamos hablado también en Teherán, el imperio del dólar. Mira, el mundo es víctima del imperio del dólar, entre tantos. Estados Unidos ha comprado medio mundo con puros papeles. Papeles que no tienen sustentación económica. Pues llegó la hora. Las monedas del grupo BRITS, entre ellas el yuan, van a ir ocupando un espacio. Ya lo ocupan en el comercio mundial. Ya se paga un porcentaje muy alto del comercio internacional en yuanes. Es una moneda fuerte porque China es la principal potencia emergente en lo económico en este siglo XXI. Y muy pronto va a ser la potencia económica más grande y poderosa del mundo entero, China. Y si nos preguntan a Venezuela, ¿ustedes aspiran algún día a ser aceptados en los BRITS? Venezuela dice sí, quisiéramos ser parte de los BRITS de manera modesta. Nosotros tenemos una gran esperanza de que este año 2024, cuando se realice la cumbre de los BRITS en Moscú, Venezuela sea incorporada como miembro pleno. Pasemos de ser socios, que somos ahora. Fuimos nombrados socios en Angola. Pasemos a ser miembros plenos de los BRITS para que se abran los mercados de la India, de China, de Rusia, de Brasil, de Sudáfrica y de los nuevos países incorporados, Egipto, Arabia Saudita. Y nosotros estar donde tenemos que estar, tenemos que estar a la vanguardia del mundo nuevo, del mundo multipolar, del mundo alternativo y garantizar de ese mundo la mayor suma de beneficios para nuestra economía, para nuestro pueblo y conectarnos con la ciencia, el conocimiento, la tecnología más avanzada que hay ahorita en el mundo que está en la China, que está en India, que está en Rusia, que está en los países.